Quedó libre y está en Perú el acusado de matar a Brian Aguinaco, el chico asesinado de Flores. Fíjate, así llegaba al aeropuerto de Lima, por tener 15 años para la justicia argentina es inimputable. Por eso que le permitieron viajar a Lima, donde va a quedar bajo la custodia de los abuelos. La liberación se produjo el mismo día en que los padres de Brian encabezaban una marcha para pedir que no fuera liberado. Lo recordemos, una marcha que se realizó ayer después de que los padres fueran a tribunales a intentar ver al juez, a dialogar con el juez para que no se libere a este imputado. Brian, en este caso el presunto asesino, que es el que estamos viendo blureado como corresponde, estaba en un instituto de menores. El juez de la causa, Enrique Velasco, habilitó su salida porque, de acuerdo a la ley, un menor de 16 años no puede pasar más de 10 días en la cárcel. No puede estar privado de la libertad, ya sea en un instituto de menores o donde sea. Si este viernes se cumplía el plazo. El magistrado también entendió que en el instituto no tenía contención y que era mejor enviarlo con su familia a su país de origen. Así que Brian llegó, acaba de llegar en horas de la mañana, allí a Lima. Había sido trasladado al aeropuerto de Ezeiza, en donde abordó un vuelo de aerolíneas argentinas rumbo a Perú. Mientras esto ocurría, los padres del chico asesinado marchaban ayer para reclamar que no lo liberen.